Hola, soy Diego López y mi compañero Misael hizo una nota sobre la alimentación sana. Acompáñenme a verla. ¿Es para ti buena la alimentación saludable? Sí, porque hace bien para los humanos. ¿Te parece a ti importante consumir frutas? ¿Por qué? Sí, porque me hace bien y puedo crecer más bien y sano. Sí, porque me hace sentir más sana y más bien. Sí, porque son saludables y lo ayudan con el cuerpo y todo eso. Porque sí, porque son sanas, es como vitamina para el cuerpo. Es súper importante porque así cuidamos nuestro cuerpo, son ricas, te ayudan a crecer, a dormir bien, te dan energía para ser niños muy inteligentes. La importancia de la ley más que nada varía en que tenemos que aprender a volver a consumir alimentos que no habíamos consumido antes. Los chicos últimamente estaban comiendo mucha comida chatarra, mucha papa frita, mucha sopa y pillas, cosas que no estaban alimentándolos más que engordándolos. Porque siempre sentían el vacío de, esta ley ha venido a complementar algo que debe venir de casa, o sea, venir a comer semillas, venir a comer muchos frutos secos que no se estaban consumiendo. Que sí lo consumíamos en el tiempo, por lo menos en el tiempo mío. Y la idea es aportar para que ustedes puedan volver a consumir estos alimentos y así volver a tener una alimentación sana y correspondiente a la edad que ustedes tienen. La ley de súper 8, por lo que yo tengo entendido, es la ley de etiquetado, ¿ya? Y me parece bastante bien que se está implementando, sobre todo acá en los colegios, ¿ya? En los colegios es importante consumir estos alimentos saludables para que los niños, por ejemplo, que son obesos, puedan regular sus consumos tanto de azúcar como también de grasa. Bueno, esta fue la nota de la alimentación saludable, nos vemos la próxima, chao.